Soy Toni, Toni Mejías, y represento a Luchana Transports. Somos una empresa pequeñita donde lo que intentamos es hacer cada día mejor las cosas, hacer cosas diferentes que los demás no pueden hacer por su rigidez, por su estructura. Nosotros somos una empresa que hemos crecido aquí muchísimo en función de cómo estábamos en Barcelona y hemos, de hace unos 6-7 años, empezamos a abrir camino en el tema de la logística. De hecho, con el Ayuntamiento hemos hecho muchas campañas de nuevos emprendedores, donde Luchana ha estado, para facilitar a la gente que quiere empezar un negocio que no se meta en gastos innecesarios o gastos fijos y que empiece con nosotros. De hecho, aquí tenemos algunos clientes que empezaron con dos o tres palés de producto y a fecha de hoy hay gente que tiene 400-500 palés y tiene todo lo que es la estructura de logística, la tiene variable. Que se dedique solamente a vender su producto, que seguramente lo debe conocer bien, y del resto de trazabilidad de lo que es el tema logístico nos ocupamos nosotros. Con la Granja Sol de Vila también colaboramos muchísimo de gente, sobre todo en prácticas. Nos interesa gente que está estudiando, gente que está empezando a formarse en el mercado laboral y echarle una mano. Tienen aquí unas instalaciones donde el ambiente es familiar, donde todo es totalmente diferente y donde pueden perfectamente empezar a desarrollarse. Luego otra cosa es que te haga falta y lo cojas o no lo cojas, pero pueden empezar su camino laboral. Sobre todo van muy bien formados en el tema de movimiento, en el tema de lo que es el tema de almacén. Carretilleros, tocar paquetes... Bueno, todo eso viene muy bien formado. A nivel administrativo, pues quizá haría falta un poco más algún curso específico en función de los conocimientos exactos tanto de transporte como de logística. Esos conceptos específicos que no es una administración normal, no es un asiento contable, son cosas como muy concretas del tema de transporte. Yo si fuera un empresario de otro sector, ostras, si tengo un administrativo o una administrativa y encima sabe de esto, ostras, pues la coloco cerca del departamento logístico pues que sabe lo que está tocando. La mercancía por bulto, por kilo, el volumen, los metros lineales de camión. Yo tengo que ser una persona enorme que yo tengo tal, 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 tal y estoy formado, aunque no he trabajado, estoy formado en esto. Ostras. Y todas esas cosas, ostras, yo creo que los empresarios tenemos que estar un poquito también ahí, en facilitar, porque ellos si estuvieran en el paro me gustaría que lo hicieran. O sea, igual que se preocupa, porque lo notamos, que se preocupa por la gente del municipio, de que no se queden en paro, de que tengan trabajo y tal, también se preocupa porque el tejido empresarial evolucione para poder... Yo creo que ellos estarían encantados de que Luchera, en vez de tener los trabajadores que tiene, tuviera cinco veces más trabajadores. ¡Ganaríamos todos! ¡Ganaríamos todos! ¡Ganaríamos todos! ¡Ganaríamos todos! ¡Ganaríamos todos!